La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado tramitar suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra la diputada de Junts per Cataluña, Laura Borràs, contra quien abrió una causa el pasado mes de diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que Borràs era directora de la institución de los Yetres. A este efecto, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha dirigido hoy un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio para proceder contra Borràs a la presidenta del Congreso de los Diputados. La petición se acompaña de una exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, el magistrado de la Sala Segunda, Eduardo Porrés, que es quien ha instado el suplicatorio. Dicho juez citó el pasado 14 de febrero en el Supremo a Laura Borràs para prestar declaración voluntaria en calidad de investigada en la causa, tal como la ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación.